La nueva entrega de MotoGP ha sido desarrollada por Milestone, empresa italiana especializada en títulos de conducción que un año más cuenta con todas las licencias oficiales del mundial actualizadas a la presente temporada para escuderías, pilotos y circuitos. En esta ocasión encontramos un título que capta bien la esencia de la competición que ha mejorado ligeramente algunos aspectos jugables y que renueva por completo su apartado gráfico. Sin embargo, también estamos ante un videojuego muy continuista, sin profundidad y con escasa ambición, quedando una vez más como un título destinado a los seguidores más fieles del motociclismo. El videojuego no incorpora grandes novedades en el control, disfrutando un año más de una experiencia que es capaz de divertirnos y emocionarnos. El equilibrio jugable es está bien medido, encontrando varios niveles de simulación según nuestras exigencias, asistido, normal y pro. El primero de ellos cuenta con ayudas en la frenada, trazada dinámica o cambio automático, siendo por lo tanto una experiencia ideal para los menos expertos. En normal disfrutamos del mejor equilibrio, con una simulación con ligeras ayudas para un acercamiento accesible y directo. La verdadera esencia de MotoGP18 se destapa con el nivel pro. Aquí vamos a notar con mayor detalle el desgaste de los neumáticos, las inercias de la moto o el reparto de la frenada, teniendo que utilizar tanto el freno trasero como el delantero. Además, el estado de la pista influirá significativamente en el pilotaje, teniendo que aprovechar muy bien la trazada y tomar enormes precauciones cuando corramos con la pista mojada. Sin duda, este estilo es el más realista, aunque lógicamente la curva de aprendizaje es muy elevada y requiere de mucha práctica y dedicación. Un factor determinante en el control es la potencia de las motos, encontrando en esta ocasión un total de cuatro disciplinas, MotoGP, Moto2, Moto3 y Red Bull Rookies Cup, una nueva categoría con motos de baja cilindrada. En cada división tendremos estilos muy distintos de pilotaje, por lo que a medida que aumentemos de potencia habrá que pulir la agresividad con el acelerador, el tacto con las manetas y el estilo de la trazada. Sin embargo, dentro de una misma categoría existen muy pocas diferencias, lo que supone un reflejo poco fiel de la realidad. En este sentido, contamos con todas las escuderías y motos de la actual temporada, por lo que están presentes marcas tan importantes como Honda, Yamaha, Ducati o KTM. Todos los vehículos gozan de modelados muy detallados, decoraciones oficiales y sonidos reales. Además, la plantilla de pilotos está completamente actualizada y con nombres tan ilustres como Mark Márquez, Valentino Rossi o Jorge Lorenzo. También disponemos de los 19 trazados oficiales de la temporada, entre los que se encuentran Jerez, Cheste o, por ejemplo, el nuevo trazado de Buriram en Tailandia. Todos ellos han sido escaneados a la perfección, incluyendo una cuidada recreación del asfalto, en el que apreciamos todo tipo de imperfecciones y un comportamiento realista de las motos. Estos emplazamientos no gozan de un ambiente muy creíble, pero sí disponemos de varias climatologías, despejado, nublado, mojado y lluvia. Cada una de ellas modificará ligeramente el comportamiento de la moto, destacando especialmente las diferencias entre seco y mojado. El agua nos obligará a modificar la trazada y ajustar también las zonas de aceleración y frenado, consiguiendo con ello que las carreras tengan más emoción. Sin embargo, no encontramos evoluciones meteorológicas en tiempo real, por lo que las condiciones de la pista se mantendrán idénticas durante toda la carrera. Entre las ayudas disponibles tenemos la trazada dinámica, los frenos combinados, el cambio automático, los daños mecánicos, el rebobinado y la dificultad de los rivales. Este último elemento es muy importante y aunque podremos ajustar con enorme precisión el nivel de la IA, lo cierto es que su comportamiento es demasiado previsible y guiado, observando también una agresividad por momentos desmedida que puede arruinarnos la carrera. Estas ayudas también influirán en la subida de nivel de nuestro piloto, ya que obtendremos mejores recompensas cuanto más complicado sea el reto. Por último, MotoGP18 también incluye un interesante menú de ajustes mecánicos que no supone un factor determinante ni goza de muchas opciones, pero que permite modificar ligeramente el comportamiento de la moto. Aquí podremos cambiar manualmente el compuesto de los neumáticos, la suspensión, la dirección, las marchas, los frenos y la EQ. Además, era posible hablar con los mecánicos para explicarles por qué no funciona bien la moto y aplicar los cambios automáticos que ellos nos sugieran. En esta nueva entrega no encontramos cambios importantes en los modos de juego, por lo que nuevamente pecan de continuistas y poco ambiciosos. El modo más interesante vuelve a ser trayectoria, una opción para un jugador en la que llevaremos a nuestro piloto hasta lo más alto. Aquí iremos ascendiendo desde la nueva Red Bull Rookies Cup hasta MotoGP, teniendo que disputar carreras, firmar nuevos contratos y gestionar nuestro equipo. De esta forma, aunque se incluyen pequeños elementos de gestión y evolución del piloto, lo cierto es que el modo es muy plano y sin alicientes, quedándose lejos de ser una opción atractiva. Además, este año hemos perdido todas las motos clásicas y sus desafíos, una vertiente que nos cautivó en la anterior entrega. En solitario también contamos con campeonato, contrarreloj y gran premio, pudiendo personalizarlos libremente para disfrutar de una experiencia a nuestra medida. En las opciones multijugador online disputaremos carreras públicas o privadas con emparejamientos rápidos y una conexión estable. Además, se incluye el modo campeonato eSports MotoGP, el cual va destinado a las competiciones profesionales. Por último, este año no disponemos de pantalla partida para dos jugadores, una ausencia más que reseñable. Uno de los grandes problemas de la anterior entrega fue que utilizaba un motor gráfico anticuado, algo que este año se ha solventado implementando un Real Engine 4. Esto ha permitido al título dar un salto muy importante en la calidad visual, disfrutando ahora de modelados más detallados, texturas a gran resolución, iluminación realista y un sistema de partículas muy potente, destacando el acabado de la lluvia y las pistas mojadas. Este motor también ha permitido pulir el sistema de físicas y aunque a veces ofrece situaciones inexplicables, en términos generales reproduce bien los impactos y el comportamiento de las motos. Sin embargo, el apartado visual también presenta deficiencias destacables, siendo la más importante que con el cambio de motor gráfico, la tasa de fotogramas por segundo en PlayStation 4 y Xbox One se ha reducido a 30, frente a los 60 de la anterior versión. Además, encontramos caídas puntuales en la tasa de refresco, animaciones muy básicas, fallos en la carga de texturas, un extraño efecto de emborronamiento y algunos tiempos de carga excesivos. El apartado sonoro vuelve a ser aceptable, con una buena sonorización de las motos, ambientes realistas y un doblaje al castellano que acompaña bien. Por último, la banda sonora utiliza las habituales melodías instrumentales de corte épico que no terminan de convencernos. Hola y bienvenidos al circuit de Barcelona-Cataluña, desde donde dentro de pocos minutos retransmitiremos en directo la carrera de MotoGP. MotoGP 18 llega con las licencias del mundial actualizadas a la presente temporada para circuitos, escuderías y pilotos en MotoGP, Moto2, Moto3 y Red Bull Rookies Cup, lo que supone el principal aliciente para los fans. Además, se han introducido ligeras mejoras en la jugabilidad, modificado escuetamente el modo trayectoria y cambiado por completo el motor gráfico, gozando ahora de un acabado más realista y un buen rendimiento. Sin embargo, también encontramos un juego que en términos globales no ofrece cambios remarcables respecto a su anterior entrega, encontrando un título muy poco ambicioso en cuanto a modos de juego y con una jugabilidad que acaba siendo demasiado limitada. Esto inevitablemente provoca que estemos ante una propuesta destinada a los grandes seguidores de esta competición, quedando como una compra no muy llamativa para el resto de jugadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!